Hablando de comunicación, qué triste, qué triste, y de verdad que le mando un saludo a Fabricio Vela, a la señora Sol y a nuestro amigo Rodríguez, creo que es, ¿no? Ricardo, Roberto, ¿cómo es? Nuestro buen amigo que es bastante conocido en redes sociales, bastante influyente, además, además, María Sol, Borja, Fabricio Vela y José, aquí está José, aquí tengo el nombre y luego... José Luis Cañizare, ese, ¿no? Nuestro buen amigo José Luis Cañizare, ¿verdad? José Luis Cañizare, que también utiliza un lenguaje bastante coloquial, yo lo he escuchado muchas veces, y lo hace muy bien, muy, pero muy bien. Han hecho un equipo bastante interesante y es una pena que han tenido que ser censurados. El poder siempre, el poder que se incomoda siempre con un comentario. ¿Cuándo será el día en que superemos aquello? ¿Cuándo será el día en que no nos dejemos envenenar por una crítica, por una sátira, por una burla, ¿no? Cuando somos personajes políticos. Yo lo voy a sostener siempre y me ha dado mucho gusto, por ejemplo, que otros personajes políticos no se resientan. Cuando Correa era presidente, oiga, era pero a diestra y siniestra el satírico para Correa, porque era presidente, pues. Y yo era Correa y Correa y yo me acuerdo que él hacía sketches de Correa, era todos los días, bueno, todas las semanas. Y yo recuerdo una vez tuve una oportunidad de estar en la asamblea, en esa época todavía era, el Correísmo era poder absoluto, chútica, y me encuentro para uno, Correita ahí, yo que caminaba para acá y ellos caminaban para acá. Y yo dije, ves, hijos de su madre, ahorita ya me van a encamar, es tontero estos manos. Y se acercaron, me saludaron, me felicitaron, y criticaba, y yo criticaba. Y me sentí muy bien, porque dije, chévere, ¿no? Chévere, porque dicen que son intolerantes, pero no ha sido así. Entonces, este, eso me da mucho gusto, me da mucho gusto saber que, por ejemplo, por ejemplo, Jan Topic va a ir al show, que sé que ha visto algunos sketches, que no se resiente, que no se... Ojo, que tienen todo el derecho a resentirse y a molestarse, entonces, está muy bien, porque somos seres humanos. Lo que no está bien es la censura, que nos incomode y que ya queramos que eso ya no se transmita. Y eso que ellos, particularmente, no están en la onda de la sátira, ni tampoco del... Eh, se me fue otro término. Eh, sarcasmo. No van por esa vía, ¿no? Bueno, aunque José Luis, un poquito. Ellos son más de análisis serios, sesudos, Fabricio. Obviamente, también en tajantes, fuertes. Y lamentablemente, mis queridos amigos, nos enteramos de que fueron censurados. No sé si es todo el programa en sí. Eh, José Luis había emitido un comentario en su red social X. Deben ponerlo. Cañizares, ¿no? Cañares de comer. Y él decía que se cerró un ciclo, ¿no? Pero no sé si este ciclo habla precisamente de un cierre total. Eso es lo que no me queda claro. Por favor, producción, póngase pila. Pues ya no me ponga... Ya quítela. Pues usted también ya se pasa ya. Estamos hablando de otra vez. No me haga poner bravo. No me haga poner bravo. No me ponga bravo. No me ponga bravo. Cañizares. Aquí está. Vamos a seguirlo, ¿eh? No lo he seguido. Vamos a seguirlo en X. Y bueno, y se hicieron eco, ¿no? Ante la cancelación de un espacio conducido por María Sol Borja, Fabricio Vela y José Luis Cañizares, se rechazó y se condenó esta acción que representa el autoritarismo de un gobierno. Y aquí escribía José Luis Cañizares. Cerró los irreverentes. Cerró los irreverentes. Me imagino que es todo el espacio. Eso es lo que no me queda claro. Parece que las autoridades del nuevo país, las del cambio, no soportaron. Ahí pone una gráfica. Yo usé primero los zapatos de plataforma, pero podía compartirlos. De gana se atacan así. Por suerte estos no son los 60 y la opinión seguirá viva en redes y en otros espacios. Sí, sí, totalmente. Pero no está bien. No está bien que esto ocurra. No está bien que el gobierno siga haciendo este tipo de acciones. No está bien que porque le incomode o no le guste, el gobierno tenga que ir por el camino cerrando espacios. No está bien. No está bien. No estuvo bien antes. No está bien ahora y no estará bien mañana. Jamás. Nunca. ¿Ok? Eso no está bien. Puede usted incomodarse. Correa respondía. Correa se peleaba. Hubo también excesos cuando se denunciaban y la Supercon se activaba. Y aún así, aún así con los excesos no se censuró, no se clausuró, se denunciaba. Hubo algunos compañeros que iban y reclamaban. Creo que el propio Iván era uno de los más asiduos. Y aún así, no viven lastimosamente lo que se vive hoy en estos tiempos, que son denuncias, persecución, abogados, fiscalía, demandas o, en este caso, cierres. Correa se peleaba con Teleamazonas. Al mes siguiente, ¡pac! Pauta millonaria para Teleamazonas. Porque la pauta en televisión, ¿qué creen ustedes? Que vale 20 dólares como en Nelson Salazar. Ahí vale 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares. Más. Eso es lo triste de lo que está ocurriendo. La verdad que envío un saludo de solidaridad, fuerza. No me queda claro si esto realmente, aunque bueno, dice José Luis, que se cerró definitivamente. Uno podría decirles a ellos, porque sé que este espacio sale por RTU. Un canal de señal abierta o HF. Uno podría decir, pero no, síganlo haciendo en redes. Sí, pero ¿cómo viven? ¿Cómo se sostienen? Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, si ya le criticas al poder, que te cierran las puertas, no, que es muy político. Créanlo. Somos una sociedad recontra que hipócrita. Recontra que hipócrita. Una vez le escuché a Alondra Santiago mencionar que cuando ella era parte de Coavisa, le llovían los auspiciantes. Porque así son los... Por cosas como las que voy a decir a continuación, es por las que no tenemos auspicio. El propio auspiciante, el propio cliente es un hipócrita. Por eso no te pagan, Nelson. Por eso nunca te pautan. Porque escuchaba y decía Alondra cuando era parte de Coavisa, como talento, porque a las marcas les gusta casarse, por decirlo, con un talento. Entonces, si yo fuese un talento de televisión nacional, puta ñaño, yo tuviera solamente de ingreso publicitario, no quiero hacerme el afrentoso, pero tuviera como una, no sé, como unas 10 lucas, solamente de ingresos por ahí, de marcas. Porque les gustan las marcas, porque eres atractivo para la marca, porque, ay, qué chévere, el gordito chistoso. Y ya que haces una publicidad, ya que haces otra, ya que te llaman por aquí, ya que... Y decía Alondra, cuando decidió salir, Bacán, de Coavisa, pero cuando decidió Alondra hablar de política, se le fueron. Los auspiciantes se le fueron. Hipócritas porque van y pautan en Coavisa, en Telamazonas, en los noticieros de 24 horas y Televistaso. Son los espacios que más auspiciantes tienen. O sea, entendamos la hipocresía. La marca, cualquiera que sea, no quiere darte un auspicio personal, porque dice que tú eres muy político, Nelson, Alondra. Pero sin embargo van y ponen en el noticiero, ay, es que estás equivocado, Nelson. Porque cuando en el noticiero es porque ellos dicen, vamos a un corte y regresamos. Muy aparte. Muy aparte. Son hipócritas. Ya por eso me quedo sin cliente. Pero bueno, mientras estén ustedes, seguiremos teniendo este espacio, como dice José Luis, que le mando un saludito, que seguramente están escuchando, ojalá que lo escuchen. Que lamento mucho este tipo de cosas. Lamento que sigamos teniendo gobiernos curuchupas, gobiernos sensibles, que dicen ceser lo nuevo y que no son más que lo mismo de siempre. Que les fastidia y les molesta la crítica. Y que creen que uno se vuelve enemigo. Yo no soy enemigo suyo por si acaso, señor Novoa. Yo no soy su enemigo. Yo no lo conozco. Yo quisiera incluso tener, ojalá, algún día la oportunidad de poder entrevistarlo a usted. Yo no soy su enemigo. Da coraje. Por supuesto que da coraje. Ver cómo, en este caso, la libertad de expresión sigue coartada. Ah, no, es que puede ir a hablar a su red social. Es que no es así. Porque RTU, por ejemplo, me imagino yo, que tenía la facilidad de, como es un medio nacional o un medio de señal abierta, UHF, un poco más fácil la entrada para lo que es el tema de la publicidad de agencia, ¿no? Que no la tenemos nosotros. Entonces, no es lo mismo. Claro, hay una gran diferencia, aunque tampoco es lo mismo. Porque la gente dice, no, es que tú eres libre y puedes hacer lo que quieras. No, señor. Porque internet también tiene sus limitaciones. Ellos, al ser, así sea de UHF, usan el espectro radioeléctrico y el espectro radioeléctrico le pertenece al Estado. Entonces, ahí es donde los amarran. Ahí es donde los agarran. Pero principalmente los agarran de la publicidad. Ahí los agarran. Si RTU tenía publicidad, créanlo, mis queridos amigos, vean, me corto el pelo quinto de la ruga secta de la izquierda, que seguramente recibieron una llamada y les dijeron, oye, sí, lo que pasa es que ese programa es muy, muy cargoso, ese programa. Siempre critican al poder y ustedes tienen como RTU, deberían analizarlo, ¿no? Porque no está bien que nosotros demos publicidad, el gobierno, el cambio, el nuevo Ecuador, y luego tengamos este tipo de programas. Entonces, vamos, por favor, vamos. No sea malito. ¿Y qué va a hacer el dueño de RTU? ¿Qué va a hacer el dueño de RTU que necesita esos ingresos para mantener a la gente, para pagar al personal que no tiene la culpa y para ganar plata? Porque al final el canal es un negocio, ¿no? Ahí, por ejemplo, nadie se molesta. A veces me da risa que la gente se molesta, les duele, les arde, les zurra en el fundillo cuando alguien me colabora a 10 dólares, 5 dólares, o yo pido colaboración. Y no le molesta cuando se embolsican millones y millones de dólares. Los medios que tienen todo derecho, hablo de los nacionales, también son hipócritas. Ustedes. Se te va a ir la gente, Nils. Se te va a ir la gente, pillolín. Rechazamos por sobremanera este tipo de acciones. Rechazamos que los gobiernos sigan interesados solo en lavarse la cara y no en preocuparse por las cosas importantes que es el ser humano. Ya me he cansado de decir, y se lo seguiré diciendo, para que al menos los próximos gobiernos lo tomen en cuenta. Usted, presidente Novoa, no tiene por qué pelearse con nosotros. Aún cuando exista espacios de oposición, que creen que es de oposición, si usted hiciera el trabajo verdadero, real para la gente, yo puedo aquí dar misa dos horas despotricando contra usted, que no lo hacemos. Y la gente no me va a creer, porque la gente, cuando un presidente hace las cosas bien para la gente, sabe y lo siente. Entonces, en vez de usted estar preocupado, resentido por bloquear programas de televisión, vaya y ayude, compre medicinas, devuelva el presupuesto a las universidades, preocúpense por la seguridad, haga algo con el plan Fénix, recupere Durán, Manaví, Esmeraldas. Eso haga. Y así los irreverentes sigan. Y usted está haciendo obras, cambios, empleos, y los irreverentes digan, este gobierno Novoa es nefasto. No le van a creer. ¿A quién no le van a creer? A los irreverentes. A Nelson o a usted. Le van a creer a usted, porque usted está haciendo, porque usted está en contacto con el pueblo. Pero usted no está con la gente. No tiene contacto con el pueblo. Le importa un comino. Y encima, se le resiente porque le critican, le duele. Está acabado. Está fulminado. Usted dijo que era el nuevo Ecuador. Usted es más de lo mismo que ha llevado a este país al fracaso. Haga lo que tiene que hacer con la gente, para la gente. Preocúpese por el servicio público. Se fue a ver a Bukele. Bukele le dio en la tropa cuando le dijo, hay que fortalecer el servicio público. El servicio público debe ser lo mejor. Haga eso y todos los opositores se quedarán callados. Yo podré criticarlo, pero no podré tapar jamás si usted está haciendo bien las cosas. Y usted no está haciendo bien las cosas. No, señor. ¿Quién le ha dicho a usted que está haciendo bien? Usted no está haciendo bien. Y peor, metiéndose a cerrar, a ponerse bravo, a resentirse, a bloquear, a censurar espacios de opinión. El único que pierde es usted. Si es que algún bobazo asesor le dice, ay, no, presidente, usted quedó súper bien. Gracias. 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 Gracias.